Bonjour mes élèves, comment ça va? Ça va bien? Je vais très bien. Moi, je suis Madame Velázquez et aujourd'hui, vendredi 28, el día de hoy, viernes 28, on va a realizar la page número 20 de notre petite carrière de activités. Hoy vamos a hacer la página 20 de nuestro cuadernillo de actividades. Donc allez pour votre petite carrière et cherchez avec les de vos parents, con la ayuda de sus papás, cherchez la page numéro 20. Es la página que vamos a trabajar hoy, la page numéro 20. Le titre c'est jour et nuit. El título de hoy es día y noche. On va a colorir le titre. Vamos a remarcarlo con el color que ustedes tengan. Le titre c'est jour. Inicia con la letra y, luego con la letra o, luego avec la u, et avec la r. Le jour, esta palabra en español significa día. Vous pouvez répéter après moi. Jours. Ok, otra vez, jour. Ok, jour en español es día. Luego tenemos la palabra et. Se escribe et et. Esta palabra significa y, ok, la y. Cuando queremos decir día y noche, decimos jour, día, y luego decimos et, que significa y, y por último decimos la palabra noche, que en francés se escribe en, en, a ver, permítanme, déjenme lo volver a intentar. Ok, otra vez, n, en, muy bien. Luego la u, ok, luego la i, y luego la t. Muy bien. Aquí ya dice, jour, día, et, nuit, día y noche. Nuit es noche. Entonces, en el ejercicio de hoy, dice, número uno, Yeshua sí, du color, o sea, elijo dos colores. Entonces, vamos a elegir dos colores, los que ustedes quieran, y luego nos dice, j'attache au soleil les objets en rapport avec le jour. En el caso mío, yo voy a elegir el color jaune para el día y el color bleu para la noche. Jaune, amarillo, para el día y el bleu para la noche. Puedes elegir los mismos. Pero también, si no los tienes, puedes buscar algún otro. Solamente que todos los objetos que se relacionan con el día, los vamos a unir con el sol, avec le soleil. Sol en francés se dice soleil. Ok, entonces, moi je vais colorier avec le color jaune, je vais attacher les objetos. Voy a unir los objetos. Par exemple, le pyjama, on l'utilise pour le jour ou pour la nuit. Pour la nuit. Donc, je ne vais pas attacher la pyjama avec le soleil. No voy a unir la pyjama con el sol, porque esa la usamos en la noche. Entonces, voy a buscar otro objeto. Por ejemplo, le petit robe, el vestido, el pequeño vestido, lo usamos en el día o en la noche. En el día, ¿verdad? Donc, je vais attacher la petite robe avec le soleil, con color jaune. Luego, les lunettes, los lentes, los usamos en el día. Sí, ¿verdad? Entonces, también lo voy a unir con jaune. La almohada, ¿la usamos en el día? No, ¿verdad? Entonces, no la voy a unir. El osito, le petit ouro, ¿lo usamos en el día? Tampoco. On n'utilise pas le petit ouro pour le jour. Les étoiles, tampoco. La pelota, le ballon. Oui, on utilise le ballon pour jouer pendant le jour. Y la mermelada, el desayuno en el día o en la noche. Pour le jour. C'est très bien. Una vez que ya unieron los cuatro objetos, une fois que vous avez attaché les quatre objetos avec le soleil, on doit attacher les quatre objetos restants à la lune. Vamos a unir ahora los cuatro objetos restantes a el dibujo de la luna. J'ai choisi le color bleu. Yo elegí el color azul para unir todo con todos los objetos que usamos en la noche. Tous les objets que on utilise pendant la nuit, que utilizamos durante la noche. Je vais les attacher, voy a unirlos, avec la lune. Par exemple, le pyjama, la almohada. Vamos a unirla. El osito. Y las estrellas. C'est tous mes élèves, ce sont des objets qu'on utilise pendant la nuit. C'est très très facile. Ok? Ahora vamos a repasarlos una vez más. Voy a empezar con los objetos que usamos en el día. On utilise de lunettes. Utilizamos lentes de sol. On utilise... Aquí hay un dibujo de un vestido. Vestido se dice robe en francés. Pero bueno, este nada más lo usan las niñas. En este caso, si quisieras decir camisa, podría ser chemise. On utilise la chemise pendant le jour ou les robes en el caso de las niñas. La pelota se dice balón pendant le jour. On utiliza si... Bueno, no lo utilizamos, pero comemos el desayuno pendant le jour, durante el día. En la mañana, ¿verdad? Et les objets qu'on utilise pendant la nuit son... El pijama, la pijama, la pijama, l'oreillère, la almohada, l'oreillère. Utilizamos nuestros peluches. Les petites urges, el osito, o peluche. Y on pour regarder les setual ou si pendant la nuit. También podemos ver las estrellas. Les setual pendant la nuit. Durante la noche. Estas son dos maneras, dos temporadas de que vivimos día con día. Vivimos lo que es nuestro día y nuestra noche. Les jours et la nuit. ¿Ok? Recuerden siempre, jour empieza con la letra J, con la J. En francés se dice J. Y la noche empieza con la letra N. Ok? Nuit. Y termina con la T. Nuit. Y c'est tout, mes élèves. J'espère que vous allez très bien, que vous avez compris cette leçon. Et on se va... On se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.